¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se lo estén pasando bien. Mi nombre es Aroni Pibaral y hoy en nuestro curso de aviones de papel vamos a aprender a hacer este diseño de avión de papel. Bien, para hacer este diseño de avión de papel vamos a necesitar una hoja tamaño carta o A4, tijeras y en mi caso voy a utilizar cuchilla porque necesito hacer un corte con cuchilla. Pero si lo pueden hacer con tijeras también no hay ningún inconveniente. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que a esta hoja que está acá la vamos a convertir en cuadrado. Llevando esta esquina hacia acá. Ubicamos y plegamos. Le damos vuelta acá. y voy a ubicar el punto donde teníamos esta esquina y esto acá. Y aquí es donde yo utilizo la cuchilla. La cuchilla y cortamos. Y partimos de un cuadrado. Ahora este cuadrado lo vamos a doblar a la mitad partiendo, doblandolo mejor dicho, doblandolo por acá y doblamos. Desdoblamos y ahora vamos a hacer este pleg aquí. Doblamos de este lado también. Ahora esta diagonal que está aquí la alineamos con la vertical. nos repetimos el procedimiento de este lado llevando esta diagonal hacia acá. marcamos bien le vamos a dar vuelta y ahora esta diagonal que está acá la alineamos con la vertical. marcamos y lo mismo de este lado llevando esta diagonal hacia el centro. Ahí estamos. muy bien le voy a dar vuelta y doblamos aquí así a la mitad obteniendo aquí esta ala y esta otra. Ok este diseño de viento de papel requiere un corte si nos damos cuenta el corte viene aquí en diagonal para que tenga esta forma aquí así. Aquí es cuestión de dejar un espacio y hacemos el corte si les ayuda regresamos esto así y tenemos que llegar a hacer el corte donde tenemos la diagonal y ahí estamos el corte tiene que llegar en la diagonal o en los pliegues de la diagonal que tenemos de las alas regresamos el doblez de las alas y toda esta parte la llevamos aquí abrimos y esta parte se dobla hacia arriba de esta forma aquí nos quedan esas esquinitas las doblamos hacia el centro o en función de ese eje o de ese pliegue y doblamos y así es como tenemos este diseño de avión de papel pueden utilizar cuadrados más pequeños este está hecho con un cuadrado de 15x15 así como este también y bien así nos quedó este diseño de avión de papel acá si gustan pueden hacerle un corte más en diagonal ahí van a ir en función de las pruebas que vayan realizando y que otras modificaciones le pueden ir haciendo al diseño me gustó bastante porque este avión de papel es algo loco para volar su diseño tiende a ser en línea recta pero en ese trayecto tiende a ser algunas curvas y es como interesante si sería bueno que lo prueben en un lugar cerrado y que sea algo grande esto con la finalidad de que podamos utilizar el avión varias veces porque esta parte cuando topa con la pared tiende a troncharse mucho entonces ya después cuesta utilizarlo y por todo lo demás vuela bastante bien me gustó hagan pruebas pruébenlo y déjenmelo saber en la sección de comentarios si les gustó el video por favor denle like compartir y recuerden suscribirse cualquier cosa estoy a la orden pasen un excelente día y Gracias por ver el video.